Y atención a la siguiente información porque desde el municipio de Cajicá se alertó a la ciudadanía por una presunta convocatoria de trabajo que personas inescrupulosas estaban haciendo a nombre de una EPS. Pongan mucha atención y no se dejen engañar. Esta falsa convocatoria que aparentemente ofrecía un trabajo en una cadena de supermercados pedía consignar 39 mil 600 pesos para costear gastos de exámenes médicos. La dueña de la casa donde yo vivo, ella pues como sabe que yo estoy buscando empleo, a ella le llegó a su correo una convocatoria de armas que están necesitando empleados. Después de cumplir los aparentes requisitos según los convocantes, esta persona inició las averiguaciones. Ella no consignó porque no le alcanzaba el dinero. Sí me pareció raro que me cobraran 39, pero como hay empresas que cobran y que después me reembolsaban el dinero, dicen en la misma carta que me mandaron. Ante esta situación, la EPS se pronunció sobre la falsa convocatoria. ECOPSOS EPS no ha generado ningún tipo de cobro por la toma de exámenes relacionados con vinculación laboral con ninguna entidad, ni pública ni privada. El Ministerio de Trabajo a través de un trino, en su cuenta oficial de Twitter, le pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y caer en estafas como esta de personas que ofrecen trabajo de manera fraudulenta.